El Ayuntamiento de Segovia recaudará cerca de un millón de euros más con la modificación de ordenanzas fiscales que se aprobará en el Pleno de este viernes. Ordenanzas fiscales para 2024 que saldrán adelante gracias a Vox, que aunque no ha decidido su voto en Pleno se abstuvo en comisión y a Ciudadanos Noemí Otero votará a favor de estas modificaciones en un ejercicio de responsabilidad, dice, para desbloquear la ciudad. Condición de ambas formaciones, retirar la subida de la plusvalía. Con ella el PP calculaba recaudar cerca de medio millón de euros. El aumento de los ingresos para el próximo año procede de la eliminación de la bonificación por la domiciliación del IBI y del encarecimiento de las tasas de basuras, aunque el equipo de gobierno asegura que no aumenta la presión fiscal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es miércoles 4 de octubre. Desigual es la interpretación de esta modificación de las ordenanzas fiscales. Los socialistas insisten en que los segovianos van a pagar más el próximo año, aunque el equipo de gobierno y también Ciudadanos aseguren que no aumente esa presión fiscal. No se incrementa para nada la presión fiscal de nuestros ciudadanos y no hay ninguna subida generalizada. Gracias a Ciudadanos no va a subirse ni un solo impuesto. Al final lo que cuenta es el recibo final que vamos a tener todos en nuestras casas y ese recibo va a ser más alto. Enseguida les contamos más, pero hoy conocemos, vamos a conocer a una segoviana que ha creado un sistema de etiquetado para hacer la mudanza. Teresa Gilarranz está detrás de Boxime, una empresa que ha descubierto una nueva utilidad para los códigos QR. En ellos podemos introducir la información necesaria para tenerlo todo en orden y a mano cuando almacenamos cosas o hacemos una mudanza. Escuelas Católicas reivindican la importancia de los centros concertados y afrontan un curso en el que no saben cómo les va a afectar la nueva ley de educación. En Segovia hay tres colegios, en ellos cerca de 3.000 alumnos y 250 docentes. En deportes la segoviana ya trabaja en algunas mejoras en el campo de la albuera. Mejoras acordadas con el ayuntamiento como la instalación de una tienda del club o una sala de prensa. La directiva confía en seguir aumentando el número de socios. En tenis el equipo absoluto de Espacio Tierra ha conseguido en Santander una importante victoria en el Campeonato de España. En la próxima fase tendrá la oportunidad de disputar el ascenso. Se lo avanzamos al inicio de este espacio informativo. El ayuntamiento de Segovia recaudará cerca de un millón de euros más el próximo año con la modificación de ordenanzas fiscales que se va a aprobar en el pleno de este viernes. Se ha retirado la subida de la plusvalía con la que el PP calculaba recaudar cerca de medio millón de euros. El aumento de los ingresos procede fundamentalmente de la eliminación de la bonificación por la domiciliación del IBI y también del encarecimiento de la tasa de basuras, aunque el equipo de gobierno asegura que no aumenta la presión fiscal de los segovianos. No se incrementa para nada la presión fiscal de nuestros ciudadanos y no hay ninguna subida generalizada. Aunque el equipo de gobierno estima que recaudará cerca de un millón de euros más el próximo año, casi la mitad procede del IBI. Se elimina el 3,5% de la bonificación por domiciliación. Seguir manteniendo este tipo de bonificación sería algo injusto para todos los ciudadanos. Por un lado, porque este tipo de bonificaciones no se establece ni se reconoce respecto de otros impuestos o tasas, por un lado. Y segundo, porque solo se venía aplicando a los terrenos de naturaleza urbana y no a las fincas rústicas. Por imperativo legal, insiste, se encarece la tasa de basuras. Si es decisión de este equipo de gobierno, en cambio, que esta tasa se haya incrementado en el mínimo permitido por la ley. Un 16% que aseguran continúa sin cubrir los gastos del servicio. Lo que no ha conseguido el PP es aumentar el impuesto de plusvalía, con el que esperaban recaudar cerca de 600.000 euros. Se ha dejado de todas las maneras, como les digo, fuera esta propuesta. Pero sí, dentro de este impuesto, si bien se va a subir el mismo, sí se van a hacer importantes modificaciones para mejorar su gestión y la simplificación administrativa del mismo. Como la autoliquidación del impuesto. Se mantiene el calendario fiscal, pero se habilita, por ejemplo, el pago por Bizum. Son algunas de las modificaciones, insisten, para conseguir una gestión más eficaz. Las ordenanzas fiscales saldrán adelante gracias a Vox, que aunque no ha decidido su voto en pleno, se abstuvo en comisión. Y a Ciudadanos. Noemí Otero votará a favor de las modificaciones en un ejercicio, dice, de responsabilidad para desbloquear la ciudad. La portavoz naranja destaca el compromiso del equipo de gobierno para estudiar y revisar todos los impuestos y las tasas a partir de febrero, fecha que han fijado para la mesa de tasas. Ciudadanos votará a favor de las modificaciones de las ordenanzas fiscales. Un único voto con el que la portavoz de la formación naranja se atribuye el éxito de desbloquear la ciudad de Segovia, en un ejercicio, dice, de responsabilidad. Lo vamos a hacer, vamos a ser responsables. Y vamos a impulsar al equipo de gobierno del señor Mazarías a que de verdad pueda demostrarnos si es capaz de gestionar la ciudad, si está a la altura de los segovianos y a la altura que nosotros hemos mostrado, gracias a Ciudadanos no va a subirse ni un solo impuesto. Entre las líneas rojas de la negociación estaba retirar el aumento de la plusvalía e impulsar una mesa de tasas. Hemos arrancado un compromiso al equipo de gobierno que desde febrero del 2024 haya una mesa de tasas donde tanto perfiles técnicos como políticos estudien de manera detallada todas las ordenanzas fiscales. Ese es el voto de confianza de Ciudadanos. Por delante, asegura la portavoz, cinco meses de tregua para que el gobierno se ponga a trabajar. El PSOE se opone firmemente a lo que consideran una subida de impuestos. Dicen que el aumento de los ingresos no va a repercutir en mejorar los servicios sino en pagar los caprichos del alcalde. El PSOE se opone firmemente a la subida de impuestos. Así consideran ellos las modificaciones en el IBI y en el impuesto de circulación que, aunque se reduce para la mayoría de los vehículos, retrasa la bonificación por antigüedad hasta los 35 años. Al final lo que cuenta es el recibo final que vamos a tener todos en nuestras casas y ese recibo va a ser más alto. Niegan que la ley de residuos obligue a subir la tasa de basura. Bien perfectamente, como se hizo el año pasado, se tomó la decisión política de no incrementar las tasas. Podrían haberla tomado, pero el Partido Popular ha optado por incrementar la tasa en las dos vías. Por un lado, en la parte de tratamiento, pero por otro lado también en la parte de recogida y transporte de residuos. Y anticipan que con la revisión del catastro el IBI continuará subiendo. Sabemos que la van a tener que aplicar de cara al 2025 y es que nos llama tremendamente la atención que el Partido Popular haya mentido de manera tan... es perpéntica, ¿no?, a sus votantes. Critican que el incremento de los ingresos no vaya a repercutir en mejores servicios. Uno tiene que ser congruente y cuando uno le pide a sus vecinos un esfuerzo, el primero que tiene que hacer el esfuerzo es el que se lo pide. Y eso no es congruente. Tú no le puedes pedir a la gente que pague más por IBI, que pague más por basuras, que pague más por los vehículos, cuando lo que yo quiero es que yo gane más en lugar de ganar 66, ganar 75 y en lugar de que estemos 6 liberados, pues tengamos 10 y suma y sigue y suma y sigue. Se abstendrán además en la modificación presupuestaria que va al Pleno porque consideran los 18.000 euros destinados a renovar la sala de imprensa, un capricho más del alcalde. La concejala de Hacienda asegura que el Partido Socialista falta a la verdad. Reitera que el objetivo de esta modificación de ordenanzas es intentar cubrir los gastos y ser más efectivos y recuerda, Rosalía Serrano, la política fiscal de los socialistas quedará obsoleta cuando se apliquen de nuevo la regla de gasto. El ejercicio ahora que hay que hacer de responsabilidad y de control es mucho mayor. A ello debería añadir además que incluso demasiado nos han cobrado a los ciudadanos segovianos con los impuestos, aún no habiéndolos subido, que no los tendrían que haber bajado. El Ayuntamiento está rediseñando el proyecto aprobado para el edificio del antiguo cuartel de bomberos. Estaba previsto poner el solar a la venta para construir hasta 56 viviendas y un nuevo vial por la parte de atrás del edificio. Según el proyecto aprobado hace dos años que fue objeto de un área de ordenación específica en el TEAIS, ahora la Concejalía de Urbanismo ha anunciado que descarta la venta de la parcela de cerca de 2.000 metros cuadrados y que se trabaja en un nuevo diseño, aunque se asegura que no se ha tomado aún una decisión definitiva. Vox propone que la zona de bajas emisiones de Segovia se aplace lo más posible hasta 2027 y que se aplique solo en la avenida del acueducto, que ya es peatonal. Así lo plantea en la moción que va a presentar al Pleno de este viernes. Considera que la contaminación no es un problema y que aplicar restricciones en una ciudad con poca industria, poca actividad económica, poca población y pocos servicios. Podría suponer que vivir aquí no merezca la pena. Las zonas de bajas emisiones, dice Vox, atacan el derecho de los ciudadanos a desplazarse, perjudican a empresas y comercios y discriminan a quienes no pueden comprarse un coche menos contaminante. Izquierda Unida critica la decisión del Gobierno Municipal del PP de suprimir el plan de ayudas energéticas. Había asignado una partida de 100.000 euros para este programa de apoyo a las familias segovianas con dificultades para pagar la factura de la luz. La coalición lamenta que se elimine esta consignación ahora que se acercan meses de alto consumo energético y teniendo en cuenta que los precios de la energía todavía están altos. Añaden que la experiencia de los dos últimos años fue buena y que había margen para llegar aún a más familias. Un recluso de 48 años condenado por abuso sexual y que cumple condena en la cárcel de Segovia habría solicitado el cambio de sexo, según una información del Norte de Castilla. Nos lo cuenta Sergio Perela. Un recluso del centro penitenciario de Torredondo en Segovia que cumple condena de cuatro años por abusos sexuales ha solicitado oficialmente al registro civil el cambio de sexo para intentar acogerse a la ley trans y convertirse de recluso en reclusa. Sería el primero en Castilla León y cumple condena de cuatro años por abusos sexuales, por mantener relaciones con una menor de edad, en este caso consentidas, e incluso tener un hijo con ella. La policía local detuvo ayer en la calle del Parque, en la Albuera, a dos personas como presuntos autores de sendos delitos de violencia doméstica. Por otra parte, en la calle Guadarrama, en el polígono del Cerro, se detuvo a un hombre por tráfico de drogas. En el interior de su vehículo se encontraron ocultas varias cantidades de sustancias estupefacientes. Escuelas Católicas reivindica la importancia de los centros concertados y afronta un curso en el que no saben cómo les va a afectar la nueva ley de educación. En Segovia hay tres colegios con cerca de 3.000 alumnos y 250 docentes. Desde la Organización de Escuelas Católicas de Castilla y León, creen que la nueva ley educativa perjudica a los centros concertados y ataca la libertad de elección. La LOMLOE es una ley que nosotros siempre decimos que se impuso sin consenso y sin negociación y que se introduce plenamente ya en este curso, puesto que avanza en los cursos pares. La ley, desde nuestro punto de vista, limita la libertad de elección de las familias y discrimina a la enseñanza concertada. Seguiremos luchando por que la libertad de elección de las familias no se vea en peligro con la implantación de la LOMLOE y defendiendo además que los centros concertados ofrecemos una educación de calidad complementaria y necesaria para garantizar esa libertad. Los altos precios y las subvenciones escasas son algunas de las preocupaciones de esta entidad. Nos gustaría marcar el énfasis en un problema que afrontamos en la educación concertada. Es el tema de los precios disparados y una financiación insuficiente para nuestros centros. Las leyes educativas cambian dependiendo del partido que gobierne. Por ello reclaman... Un pacto educativo global entre todos los actores del sector que permita de una forma consensuada futuras transformaciones del sistema educativo sin tener que depender de los cambios de gobierno. Destacan que su proyecto educativo se basa en dos ejes principales. En un primer lugar, el cuidado de las personas y en segundo lugar, la excelencia académica. Una valoración de la situación que viven las escuelas católicas que pertenecen a esta organización, que demanda que las leyes sean para mejorar la calidad en la educación. La tecnología cada vez nos da más facilidades. Ahora una segoviana ha descubierto una nueva utilidad para los ya famosos códigos QR. Su empresa, VoxiMe, permite ayudarnos a la hora de hacer una mudanza y organizar el contenido de las cajas. Algo que para algunos es una auténtica pesadilla. La palabra mudanza se ha convertido para algunos en una pesadilla. La labor tediosa de guardar todo en cajas y luego no saber qué hay dentro. Ahora estas etiquetas inteligentes vienen para ayudar. Hemos viajado mucho por muchos países y necesitábamos cubrir un poco la necesidad de la organización y el almacenamiento. Solo hay que descargarse la aplicación en el móvil o en el ordenador. Es gratuita. Pegar la etiqueta en la caja y hacer fotos del contenido. Así se crea un directorio al que también se le añaden palabras clave. La etiqueta se pega en una caja, se hace una foto del escáner de la caja que es un código QR, luego poco a poco se van metiendo los objetos que queremos empaquetar, se van añadiendo palabras clave y ubicación y a partir de ahí se almacenan las cajas. Esto es interesante porque a la hora de buscar un objeto se puede hacer a través de la aplicación, vamos a poner un caso particular, unos zapatos, podrías buscar perfectamente por zapatos y te dirían qué caja se encuentra. Y ya le están dando a este sistema otras aplicaciones. Las empresas, por ejemplo, que hacen fabricación de plásticos, tienen lineales que necesitan que las máquinas tengan un mantenimiento y dentro de esa maquinaria esos códigos QR te identifican la descripción de la máquina, cuándo se ha hecho la inspección, puedes subir una información como los planos 2D. Un inventario visual que nos hace la vida un poco más fácil. Quedarse sin empleo a partir de los 50 puede suponer no solo un problema económico, sino también un impacto en la salud mental. Los trabajadores senior pueden abortar su experiencia y sus conocimientos, pero el mercado laboral no siempre lo tiene en cuenta. Es entonces cuando empiezan a padecer el llamado síndrome del teléfono apagado. Juan Antonio llevaba media vida ligado a la obra. Llegó un momento en el que con la bajada de construcción decidí que había que coger y hacer un cambio de ritmo, un cambio de ciclo. Y apostó por las nuevas tecnologías por el desarrollo web. Directamente me apunté a un ciclo formativo de grado superior, poco antes de la pandemia. Pero cuando quiso reincorporarse, el mercado laboral no le había esperado. Hacen su gestión de los currículums y lo normal es que realmente simplemente veas que te han descartado. Ha topado con el síndrome del teléfono apagado. Existe cierto prejuicio en la sociedad, es un poco lo que llamamos edadismo. Es un poco la tendencia a pensar que una persona de 50 años es mayor, que ya está, digamos, tiene su vida laboral prácticamente finiquitada. Porque al final la edad solo es un número y el talento senior puede aportar mucho más. Hay que pensar que los profesionales senior tienen muchísima experiencia. Entonces son personas que conocen muy bien sus empresas y su trabajo. En Generación Sabia trabajan para orientar el futuro laboral de mayores de 50 años. Y les ayudamos intentando darles un camino, un camino guiado, en el que ellos van a, digamos, entender cuáles son sus puntos fuertes. Van a entender que no están solos, que tienen a su disposición muchos recursos, muchas herramientas. Para evitar que se aíslen y conseguir que se reenganchen. El 14 de octubre no te pierdas la masterclass de corte de jamón en la venta tabanera. Habrá una degustación gratuita. Ven y aprovechar las grandes ofertas en jamón y paleta duroc. Vuelve el microteatro a Segovia, en la que será su décima edición en la antigua cárcel. La cárcel, centro de creación, acogerá seis interpretaciones, esta vez de temática humorística y de amor. Son obras programadas para este fin de semana en un espacio en el que todo tipo de públicos pueden disfrutar de esta actividad cultural. El precio de las entradas, por funciones de cuatro euros, aunque hay un abono a 21 euros para todos los que quieran hacer el circuito y disfrutar de todas las funciones. Se representarán seis obras teatrales, seis piezas teatrales, en el habitual formato y en los espacios más característicos de la antigua cárcel de Segovia, que son las celdas. El formato de microteatro, como definen los gestores de esta idea fantástica, es un formato 15-15-15, es decir, 15 minutos de obra teatral, 15 personas de público y en apenas 15 metros cuadrados que tienen las celdas de nuestra querida cárcel convertida en espacio cultural. La Federación Española de Fútbol ha dado el visto bueno al horario del partido de la fase previa de Copa del Rey ante el Turegano y el Santurzi. La eliminatoria se disputará el jueves 12 de octubre a las 4 y media de la tarde en el campo del Burgo. Además, el club ha establecido el precio de las entradas para el encuentro. La entrada para socios será de 5 euros, mientras que el resto de aficionados pagarán 10. El acceso será gratuito para menores de 14. Está previsto que las entradas puedan adquirirse a partir del sábado en algunos bares de Turegano, o en el mismo campo, en el partido del filial, este próximo fin de semana. Los aficionados están preparando una comida popular para ese mismo jueves y después recibir por todo lo alto al equipo en un encuentro histórico para el club segoviano. La segoviana, en colaboración con el ayuntamiento, trabaja en algunas mejoras inmediatas para el campo de la albuera. La tienda del club se instalará al lado del acceso principal, mientras que la sala de prensa estará ubicada en el fondo de la izquierda. La directiva confía en seguir aumentando el número de socios hasta alcanzar los 1.200. Segoviana y ayuntamiento trabajan para poner en marcha en un breve espacio de tiempo las mejoras planteadas en la reunión de hace unas semanas. La tienda del club estará ubicada en el fondo derecho. La caseta de rueda de prensa, casi seguro, lo hemos estado mirando esta tarde, irá en la parte de la izquierda y la caseta de la tienda Store, lógicamente, por donde más afluencia del público hay, que es la entrada principal al campo. La sala de prensa estará a la izquierda de la tribuna principal. Y lo que tenemos que hacer es que el equipo va así, pues en situaciones como la prensa tiene que ir igual. Vamos a intentar montar otra caseta de obra nueva, que son unos 18 metros cuadrados, para que la rueda de prensa esté como merecéis los medios y como se merecen tanto el entrador como el jugador que va, y la tienda Store, que creo que va a ser muy bonita. El número de aficionados en los partidos va subiendo poco a poco, aprovechando el buen momento del equipo. El otro día también tuvimos una taquilla muy importante para ser un partido que no venía gente de fuera, y yo creo que todo aquel que haya comprado su entrada habrá dicho oye, me gusta el ambiente, me gusta el equipo, me gusta la situación que tengo, y a ver si conseguimos llegar a los 1.200, 1.300 socios, que sería una cifra muy importante. La directiva ha vuelto a organizar un viaje para los aficionados que quieran acompañar al equipo este domingo en San Sebastián de los Reyes. El coste es de 10 euros el autobús, más los 15 de la entrada. Tres de los atletas más prometedores del Club Sporting Segovia recibirán ayudas de la empresa Grupo Meta. Alejandro Esteban y Alejandro Domingo buscarán en esta temporada proclamarse campeones de España en su categoría. Claudia Corral continuará a caballo entre la pista y las carreras por montaña. Tres atletas del Club Sporting Segovia, Alejandro Esteban, Claudia Corral y Alejandro Domingo recibirán una ayuda económica de la empresa Grupo Meta. Cuando alguien te propone poder echar una mano y ves los talentos que tienes al lado, pues no te puedes negar, ¿no? Unas perspectivas y unas miras muy altas. Claudia Corral acaba de lograr el bronce en el Campeonato de España de kilómetro vertical. Alejandro Esteban ha sido segundo en el Campeonato de España en lanzamiento de jabalina. Pues esta temporada el primer objetivo es ganar el de España sub-20 y luego ya vemos si podemos ir al absoluto. A largo plazo sueña con llegar a la élite. Pues a ver, no me voy a exigir mucho, pero estaría bien ir a unas olimpiadas y si se puede ya ganarlas. Pero vamos, poco a poco. Tanto Alejandro Esteban como Alejandro Domingo han sido internacionales en un encuentro sub-18 con Portugal. Pues ha sido increíble, porque a partir de ir con la selección española es un orgullo ir tú con la selección española y es una experiencia inimaginable. Tras ser sub-campeón de España en pista, Alejandro Domingo también tiene aspiraciones en el cross. Pues me ha dicho mi entrenador que entre enero y febrero tengo posibilidades de ir al Mundial de Cross y sería mi gran objetivo ir a representar a España otra vez más. Ambos tienen como meta llegar a unos Juegos Olímpicos. El equipo absoluto de Espacio Tierra ha conseguido en Santander una importante victoria en el Campeonato de España de tenis. El club segoviano se ha visto obligado a reinventarse tras la marcha a Estados Unidos de Nicolás Herrero, Álvaro Gómez y Guillermo Gómez. Con un equipo muy renovado de Espacio Tierra caía 5-2 ante el club de tenis Olot, pero después se quitaba la espina ante el club La Magdalena de Santander. Los segovianos Javier Herrero, Héctor de Pablos, Carlos Herrero, Marcos Muñoz y Javier Bernabé se alzaron con la victoria tras una eliminatoria muy igualada que se resolvió en los dobles. En la próxima fase Espacio Tierra tendrá la oportunidad de disputar la fase de ascenso a Segunda División Nacional. Así nos despedimos. La información regresa a las nueve con Victoria Domínez. Hasta entonces. Mañana no se espera de nuevo un día sin cambios en el tiempo. Cielos parcialmente nubosos en la comarca nordeste con máximas sin variación. Pueden alcanzar los 29 grados y valores nocturnos en torno a 13. Al norte los cielos se despejarán y los termómetros marcarán de nuevo por encima de los 30 grados con mínimas de hasta 8. Noche más templada en la zona de Coca y Nava de la Asunción con máximas parecidas y cielos despejados durante toda la jornada. Hacia el oeste los valores diurnos rondarán los 28 grados y de nuevo serán ligeramente más altos en la zona de la Campiña Segoviana con intervalos nubosos. En las localidades de la Falda de la Sierra se registrarán mínimas en torno a 13 grados al suroeste hasta 16 en pueblos más cercanos a la capital con máximas que no alcanzarán los 30. Cielos despejados en toda la franja del sistema central en la capital y en el Alfoz con ligero aumento de la nubosidad a partir de la zona de Nava Fría y hacia el nordeste. En la capital se espera una jornada de jueves con cielos claros y despejados hasta el anochecer. A última hora puede darse un aumento de la nubosidad. Temperatura máxima prevista de 29 grados mínima casi veraniega de 16. La estabilidad se irá marcando el resto de la semana con temperaturas máximas por encima de 30 grados. Bajan los valores nocturnos y a partir del domingo se espera un aumento de la nubosidad. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la administración número 1 abierta a mediodía fines de semana y festivos frente a la casa de los picos. Combinación ganadora de la Bonoloto 18, 21, 23, 36, 42 y 47 complementario el 12 reintegro el 3.